No te quiero, no te quiero Y que, y que, y que, y que, no me importa el recuerdo de tu amor Y que, hace tiempo que dejé, sin cañarte tan sola yo ya te olvidé Y que, y que, y que, ya no siento en mi cuerpo esa pasión Y que, ya no quiero más dolor, en el fondo de mi alma yo ya te borré Creí que estaba dada ese amor terrible y que me lastimaba porque así lo quise Pero olvídate de que me conociste, pues ahora tengo el valor de decirte Y que, y que, y que, y que, no me importa el recuerdo de tu amor Y que, hace tiempo que dejé, sin cañarte tan sola yo ya te olvidé Y que, y que, y que, ya no siento en mi cuerpo esa pasión Y que, ya no quiero más dolor, en el fondo de mi alma yo ya te borré Y que, y que, y que, y que, no me mata la angustia del recuerdo Y que, ya tomé una decisión, de rendirme a tus besos nunca volveré Y que, y que, y que, y que, ya no siento en mi cuerpo esa pasión Y que, hace tiempo que dejé, extrañarte tan sola yo ya te olvidé Y que, y que, y que, y que, ya no siento en mi cuerpo esa pasión Y que, y que, ya no quiero más dolor, en el fondo de mi alma yo ya te borré Y que, y que, y que, y que, ya no siento en mi cuerpo esa pasión Y que, ya tomé una decisión, de rendirme a tus besos nunca volveré ¡Canela! Volver contigo Ni lo sueño Y que, y que, renuncio a tus caricias que lastiman, ahora sí que Y que, y que, me voy del sufrimiento y del dolor, ahora sí Y que, y que, con fuerza que me da sentirme poca mujer, con rabia que me da creer que así Y que, y que, justo de saber y que lo logré, decir que no te quiero Y que, y que, creí que esta batalla, ese amor terrible, pero me equivoqué Y que, y que, así no quise, me voy, yo te dejo y nunca volveré Desde la super salta del cielo ¡Canela! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ir por ti, no vale la pena ¡Y que, y que, y que, la única noche de dolor y sufrimiento, una condena ¡Qué, y que, si ayer te quise, hoy me desenamore ¡Y que, y que, y que, no te quiero conmigo, ya no, que ya te olvide ¡Qué, y que, abuso de mi cariño, usted, usted! ¡Y que, y que, y que, por eso yo me voy de tu lado, oye, bye, 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 bye! ¡Qué, y que, y que, y que, no me importa el recuerdo de tu amor, y que, ya no quiero más dolor Y el fondo de mi alma yo ya te borré ¡Y que, y que, y que, y que, no me mata la angustia del recuerdo, y que, ya tomé una decisión De rendirme tus besos, nunca volveré ¡Y que, y que! ¡Y que, y 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 que, y